Hola amigos, bienvenidos a Matau2oel. En este video vamos a hacer un enfrentamiento de dos razas de perros, muy similares entre si y muy populares. Están aquí hoy en el enfrentamiento uno contra el otro, el Pitbull Terriel vs el Bull Terriel. Antes de empezar con el video, te recomiendo que le des like y activar la campanita. Con esto me estuvieras ayudando mucho y estuviera muy agradecido. Ahora sí, empecemos. Esto no es un enfrentamiento a muerte, sino diciendo de las características de cada uno de ellos. Bueno, primero empecemos con esto. Fáciles de entrenar. Ambos perros son bastante fáciles de entrenar. Aunque a pesar de esto, no están en la lista de los perros más fáciles de entrenar, el Bull Terriel es un poco más inteligente. Punto para el Bull Terriel. 1 a 0. Ganando el Bull Terriel. Salud general. Ambas razas son bastante saludables, pero como todas las razas, estas razas suelen estar de enfermedades. Ambas razas son muy amigables hacia los niños, con todos los niños. Incluso si no, si un niño está yendo de visita, ya que estas razas están en la lista. Puntos para ambos. 2 a 3 ganando el Bull Terriel. Se adaptan bien a la vida en departamento. Ambas razas se adaptan muy bien en los departamentos, a pesar de su gran energía. Puntos para ambos. 4 a 3 ganando el Bull Terriel. Amigables hacia los extraños. El Pitbull no es que sea el perro más amigable con los extraños, mientras que el Bull Terriel es un poco más amigable. Pero no es que sea el más amigable. Puntos para ambos. 4 a 5 ganando el Bull Terriel. Buenos perros guardianes. Estos perros no son excelentes perros guardianes. A pesar de su agresividad hacia los extraños. Puntos para ambos. O sea, como aquí en un punto, o sea, en una prueba no hay ganado, pues puntos para ambos. O sea, 5 a 6 ganando el Bull Terriel. Cariñoso con la familia. Estas razas son bastante cariñosas con la familia. Bastante cariñosos son ambos. Puntos para ambos. 6 a 7 ganando el Bull Terriel. Y bueno, bueno para propietarios novatos. Ambas razas no son muy buenas para propietarios novatos. Debido a su... O sea, no son buenas para propietarios novatos. Puntos para ambos. 8 a 7 ganando el Bull Terriel. Suelen escaparse. Ambas razas suelen escaparse mucho debido a su energía y escurridez. Así que hay que tener cuidados. Si... No hay que... Si... O sea, para que no se escapen. Puntos para ambos. O sea, bueno. Bull Terriel 9 y Pit Bull Terriel... O sea, el ganador es el Bull Terriel. Si te ha gustado este video y quieres más batallas entre perros, pues te recomiendo que le des like otra vez y activar la campanita. O sea, quiero 300.000 likes para eso. Bueno, amigos, hasta aquí el video. Y no olvides darle a que me gusta y compartir. Adiós. Chao.